Noche calma sobre el río Sueño, trabajo y querer Ahí va el pescador curtido Recogiendo el espiné Allá en el rancho la madre Me hace con tierna emoción Una cunita de sauce Entonando esta canción Guricito costero Duérmase Guricito costero Duérmase Si se duerme mi amor Le daré chalañita de ceibo Collar de caracol Collar de caracol El niño ya se ha dormido La luna salió a mirar Amacándose las aguas Por entreca malatal La brisa juega y el canto Parece que viene y va El eco oscuro El eco oscuro se pierde Por el río Paraná Uricito costero Duérmase Duérmase Uricito costero Duérmase 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 Gracias.